...así cargan los contenedores de este tren que cruza ocho países y que llegará a Madrid en unos veinte días. Veinte bailarines han sido veinte. Ese es el espectáculo que ha acogido el Museo Reina Sofía de Madrid, un proyecto dirigido por el coreógrafo Waisamal, que ya ha pasado por el Tate Museum en Londres o en MoMA de Nueva York. ...y encarnado en el teatro, la peliceta inventa flamenco para los visitantes de Reina Sofía, de salas a pasillo a ras de suelo, cara a cara con el público. Es un fluido de energía y aparte un fluido de arte, porque fíjate, estamos rodeados de arte, la gente también que viene al museo viene preparada para ver eso, ese diálogo. Filipe Lorenzo y sus tallas de Navarrete despiertan la expectación en otra sala. ¿Hasta dónde llega la provocación? ¿Hasta dónde da el movimiento? ...